No, antes que la vacuna del COVID esté disponible para niños y adolescentes, se hace necesario completar algunos ensayos clínicos. Esto se hace para garantizar que las vacunas sean seguras y eficaces en este grupo de edad. Las primeras vacunas disponibles se han autorizado para el uso en adultos y adolescentes mayores de 16 años. La mejor manera de proteger a los niños es conseguir la inmunidad de rebaño y esto se logra en la medida que tengamos más personas vacunadas, lo que lleva a que el virus tenga menos personas susceptibles y por ende menos personas infectadas. Todo esto mientras se completan los ensayos clínicos necesarios para la vacunación en niños.